Miren 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 ¿Cómo estaban allá? Una vez que cayó el centro de la musa hace años. Si llover, ¿cierto? Si, si. Si, si. A ver, ¿ldad? A ver... Si, adiós, aquí. Si, adiós, ahí está, aquí. ¿Veis? ¿Quién ha perdido? No viagra más ahora, y estábamos ahí unos mil versos. No, 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 no. como si fuera un campo ya por la que vean así que caía el nudo y se pagaban duro y se dijo que había un cambio ya sabéis que se va a quedar en la calle ya sabéis que se va a quedar en la calle ya sabéis que se va a quedar en la calle y acá está están haciendo tiro a las zonas a los Gracias por ver el video.